Dani Alves abandona a Pumas tras juego que en la máquina los universitarios están al borde de la eliminación de la apertura 2022. Cuando llegó Dani Alves a Pumas destacó su compañerismo al subirse al autobús del equipo en vez de viajar en la camioneta que le prepararon, sin embargo, parece que eso quedó atrás por lo visto el domingo en el Estadio Olímpico Universitario. Al finalizar el partido ante el Cruz Azul, el cual perdieron 2-1, W Deportes pudo captar como Dani Alves abandonó Q en una camioneta particular, y no con el resto del equipo en el autobús. En muchas ocasiones los jugadores rompen filas al concluir los partidos de local, pero casi siempre parten juntos en el camión oficial del club. Esta acción genera incertidumbre entre los aficionados de los Pumas, ya que pareciera que el ambiente dentro de la plantilla felina no es el mejor tras el mal pasado en la apertura 2022. Los universitarios están al borde de la eliminación tras la caída ante la máquina. Marchan en la posición 16 con 14 puntos, y todavía tienen una leve esperanza de acceder al repechaje, debido a que le quedan dos juegos por disputar, el de la jornada 17 y uno pendiente de la fecha 7.